Justamente por algo preguntamos lo de Gran Hermano, porque creo que es cuarta o quinta vez consecutiva, Marley, después de toda la polémica que se vivió y hoy encima se fue Inés, muchos me están escribiendo, yo apostaba y quería que gane Inés. Entonces, hasta donde yo sé, chicos, gana un hombre en reality. No voy a decir el nombre, pero... Léenos Lauchi en YouTube. ¿Qué pasó, Clau? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Clau? No sé qué pasó. No sé qué pasó, Clau. Lo estoy leyendo. Por lo que uno sabe, desde incluso antes de que arrancara el reality Survivor, como ya se grabó hace mucho tiempo, uno ya sabe quién lo ganó. Por lo menos yo ya sé quién lo ganó. Sabemos que lo gana un hombre, no voy a decir quién, pero mucha gente esperaba y tenía la esperanza de que gane Inés en reality. Y se fue hoy. Bueno, esto por lo menos ayer se reflejó en una pérdida de audiencia. Estamos peleándonos por décimas. Sí, pero a Telefe no le gusta nada. Que es un formato donde se gastó miles y miles de dólares para llevar a 26 monos a una selva, creo que es en Colombia, ¿no? Para que quede cuarto en el print time y la verdad no se justificó. Ponés una novela turca o ponés una novela brasilera o repetís Avenida Brasil o lo que fuera y tiene más rating que esto. Yo sé que estamos hablando de décimas nomás. Porque mirá, a ver si tenemos acá. Vemos el cartelito. Mirá, lo más visto de ayer fue Guido con The Floor. La conquista, el piso, ¿no? La conquista, el suelo, el suelo. No importa, The Floor. La conquista es lo más visto y hoy también va a ser lo más visto del día. Otra vez Guido toma la delantera y hoy hay competencia. Que eso es lindo también que haya competencia y que no siempre gane el mismo. Guido, desde que arrancó, le está yendo muy bien con este nuevo formato que tiene dos semanas nomás. No tiene mucho. 9.03 para Guido con The Floor. En segundo lugar, Iván de Pineda con escape perfecto. 8.89. Telefe Noticias en tercer lugar con 8.7. Y cuarto lugar para Marley con 8.4. Un reality que gastaron un montón de plata. Donde tuvieron que hacer una logística que ni se imaginan. Donde salió carísimo que quiere cuarto. La verdad que a Marley lo quieren matar. A Marley lo quieren matar. Y en el quinto lugar, los 8 escalones. La final 7.6. Yo sé que nadie se está matando. Ni siquiera llegamos a los dos dígitos. La televisión hoy en día es una pobreza enorme. Es pobrecísimo lo que se está haciendo. Pero con lo que hay, la competencia es esta. Y bueno, lo que hay, con lo que hay hay que hacer magia. Lo que sí se entiende es que por estos numerillos, lo último, lo último que tienen esperanza es con Wanda. Es con Wanda. Lo último, lo último, lo último es que Wanda, no te digo que sea un éxito total, pero que Wanda por lo menos levante. Y que haya un 10, un 12, un 13. A ver, la única esperanza que tiene hoy Telefe es Wanda Nara. Aunque suena chiste, la única esperanza que Telefe tiene para remontar un poco la tristeza que causa ver estas planillas de rating al día de hoy es Wanda Nara. Porque, a ver, cuando el producto es bueno, gente hay. Fíjate que Masterchef ha tenido números de rating el año pasado, inclusive en 20 puntos. Gran Hermano lo supo tener. Hubo galas donde tuvo 23, 24 puntos de rating. Yo sé que después como se estiró tanto, bajó y bajó un poco. Estaba en los 16, 17. Pero que Marley tenga 10 puntos menos es mucho. Y hasta Santiago mismo, cuando yo he hablado con él, que me mandamos otro besito, cuando le he consultado por los números de rating, él estaba chocho igual con los 17, 18 que hacían en la temporada pasada y no eran los 22, 23 que hicieron en el 20, 22, que eran 5 puntos y era bastante. Santiago y los de Telefe estaban chochos igual. Y ahora entiendo por qué. Porque no se podían poner tristes o enloquecer por 17, 18 puntos. Porque fíjate cómo está la tele hoy. Entonces ahora con el diario del lunes, obviamente que sus 17 y 18 puntos con Gran Hermano en las últimas instancias, donde ya no lo miraba nadie y la gente estaba harta de verlos, estaban contentísimos igual. Así que entiendo ahora por qué estaban tan contentos y ahora están tan preocupados. La única esperanza es Guandanara de acá hasta fin de año y el primero de diciembre, nueva temporada de Gran Hermano. No quieren esperar hasta marzo. Así que será la vuelta de Gran Hermano en diciembre. Es más, ahora vamos a ver que Santiago estuvo subiendo cositas a sus redes sociales y por eso ahí estuvimos siempre tirando la buena onda de ambos lados. Así que agradecemos a Del Moro que lo queremos. Así que nada, más aburrido ese programa y Guido siempre hace el mismo personaje. Está muy tarde Survivor. Lo que he leído, mucha gente que mira a Marley me estaban diciendo que últimamente lo estaban corriendo de horario. ¿Vieron cuando uno siempre empieza a ver al término de? Cuando pasan de una hora fija y te lo empiezan a poner Survivor, Expedición Robinson, al término de escape perfecto, ya ahí empezáte a dar cuenta que lo van a poner a cualquier hora. ¿Por qué? Porque cuanto más tiempo lo ponen en pantalla, más rating tiene que acumular. Entonces cuanto menos tiempo lo pones a Marley vos en pantalla y más estirás a Iván de Pineda, un poquito más de promedio puede tener. Entonces ya la gente se empezó a dar cuenta que al programa ya lo tienen tirado y lo ponen porque lo tienen que poner y porque tienen que poner un ganador en pantalla cuando ya te empiezan a colocar esto de al término de. Y la gente se empezó a quejar de que empieza más tarde de lo normal últimamente. Para dormir tranquila es necesario tener un programa así. Está bueno un programa de Guido. Ya me está aburriendo Survivor. Quiero saber quién gana ya. Ya está cansada la gente. Bueno y entiendo que muchas personas hablan de que esto quizás puede estar empeorando por las denuncias de Marley que en rating quizás se ve afectado por eso. Así que nada, ¿cómo fue el día de hoy? Ya que ahora, hace unos minutos nada más, vamos a hacer zoom que yo ya no veo absolutamente nada. Me traje los lentes porque tengo que leer la denuncia de Marley. Ahora la nueva que salió y son como 25 carillas. 23 y 03. The Floor 10 puntos, Marley 9.5. 23 y 20 minutos. La conquista The Floor 9.2, Marley 9 puntos. Guido con The Floor 9.9, Survivor 9.5. No hay muchas diferencias, son décimas, pero que a Telefe le gane Guido, a Telefe no le gusta nada. The Floor, la conquista 10 puntos, Marley 9.5. A todo ritmo 1.5, pasó en América 0.9. The Floor, la conquista 9.9, Survivor 9.6. No sé qué es a todo ritmo, es un programa de Canal 9, ¿no? The Floor 9.8, Survivor 9.4. A ver, bastante parejo, pero en el promedio final, hoy creo que gana Guido otra vez. Así que nada, la opción B es agarrar todo lo que está grabado y editarlo nuevamente. Que no creo que lo hagan, pero es una chance que puede pasar. La otra chance es que si lo quieren adelantar, hoy en día, chicos, conviene poner una novela turca a la noche. Que vos decís, esta novela la rompió toda y da para que la gente se la ponga a ver a la noche. Es mejor hoy en día poner una novela turca que te sale mucho menos que poner a Marley. Lo pueden acortar, agarran todo el contenido que tengan y si tienen, ponele 50 capítulos más. Los 50 que hay los juntan a todo y arman 20. Cortan escenas, adelantan las cosas y a otras cosas mariposas. Lo pueden hacer, no creo que lo hagan, pero lo pueden hacer tranquilamente. No por el caso de Marley, ni las denuncias, ni nada de eso. Es por en rating. Esto pasó ya con La Máscara. ¿Y quién es La Máscara? Conducido por Natalia Oreiro. Que fue un fracaso absoluto cuando en el Uruguay es un éxito tremendo y no sé cuántas temporadas tiene. Hay gente del Uruguay aquí que mira en reality. A mí me encanta, pero en Argentina, por lo menos en Chile yo lo vi y está muy bien hecho. En Argentina se hizo con la promesa de que iban a ser varias temporadas. Y como fue un fracaso, lo cortaron ahí. Natalia pobre, hermosa, conduciéndolo y todo, pero no garpó nada. Lo tuvieron que sacar rápido y después arrancó Gran Hermano. Me acuerdo, porque estábamos hablando en el 2022, que ya incluso todos sabíamos quiénes estaban adentro de La Máscara y todo eso. En Argentina, que hay mucho spoiler, no se puede hacer eso. Porque las cosas se enteran. Uno se entera. 10.7, mirá, busqué bien Guido. 10.7 para Guido, 9.3 para Marla y 10.6 para Guido. No, olvídate que Guido hace 10 puntos mañana fácil. 10.2, 10.2, 10.1, 10.1. Pero no, la verdad, yo lo vi el primer día al programa de Guido Nuevo. Me gustó mucho, pero no como para verlo todas las noches. Pero me pareció entretenido. Así que nada, The Floor, en este momento es lo más visto de la televisión en día de hoy, sacando del top 3 a un reality que se invirtió mucha guita, como es Survivor, y que Telefe apostaba y mucho. Yo hice una presentación a rolete con un Marley que estaba ahí, medio dudoso, dudoso en cuanto a la conducción, porque no sabían si arriesgarse o no. Y fíjate cómo son las vueltas de la vida que con el reality al aire aparecen dos denuncias en contra de este conductor. Una que salió hace 48 horas y otra que salió en día de hoy, que ya la vamos a leer en segunditos. 1136-870411, me mandan ahí sus audios, que los vamos a escuchar dentro de unos minutitos. ¿Sí? Lo que importa es que te amas, que te amas para siempre. Lo que importa es que te amas, que te amas para siempre.